Story time de la enfermedad rara que tengo ahorita a causa del COVID. Bueno, todo empieza con que pues me vio COVID hace como un mes. Y ya me dio súper leve, o sea, de que una gripita y en una semana ya estaba bien. Pero el chiste viene de un mes después, todo iba súper bien, o sea, dije, uh, COVID, bye. Pero un día despierto y mi mamá me había hecho, este, huevito, o sea, huevo normal, solito. Y no me lo pude comer, o sea, me lo metí a la boca y me sabía feo, muy feo, como ha podrido más o menos, pero no tanto. Especifico eso. Y ya, yo dije, bueno, tal vez es porque no me gusta, nunca me ha gustado mucho el huevo, entonces no le tomé importancia. Luego llegó la hora de la comida e hicieron papas con queso y jamón y así. Y tampoco me lo pude comer porque me sabía muy feo igual y no supe qué onda, o sea, ya no entendía nada. Me dije a mi mamá y me dijo que tal vez estaba exagerando. Y bueno, ya el doctor me mandó un tratamiento, creo que por una semana, no, ni siquiera, o sea, por tres días. Y me dijo, o sea, si con esto no se te quita, pues te chingaste casi casi. Y te tendrás que esperar, o sea, a que se te quite, o sea, tu cuerpo te lo quite y así. Y puedes tardar hasta cuatro meses y yo, no mames. O sea, literalmente he sufrido, he sufrido mucho estos, este mes, porque apenas llevo un mes, de que no puedo comer nada. O sea, de que como arroz y solo con sal, porque si le echan algún otro condimento y así, como ajo, cebolla, que eso es lo que potencia mucho el sabor a feo. O sea, literalmente casi me vomito. No me he vomitado, pero casi. Y ya sé que Storytime no es tan divertido, pero si quieren saber cómo le dio a toda mi familia, que ese sí estuvo muy cool, ahí, pues se los cuento. Y espero que alguien haya llegado hasta aquí. Y gracias. Si se oye un poco raro mi garganta, es que estoy ronca. ¡Holi! Bueno, esta parte es para aclarar muchas dudas que surgieron a partir de mi Storytime pasado y aclarar muchas cosas. Para empezar, sí sabía que era una secuela. Simplemente dije enfermada porque la verdad es la primera vez que hablo enfrente de la cámara y así, pues me pone un poco nerviosa. Pero bueno, después de eso, me puse a investigar mucho para darles información buena y verdadera. Yo lo que tengo evidentemente es un trastorno del olfato a consecuencia del COVID. Los trastornos engloban la cacosmia, la parosmia y la fantosmia. Yo en particular tengo cacosmia. Esto hace que perciba olores fétidos o malos de muchas cosas. De comida, shampoo, perfume, de lo que sea. No de toda la comida. Hay personas que sí, pero al menos yo no toda la comida me huele mal. Vayan a la otra parte. Como decía, ningún tipo de proteína animal la soporto. O sea, nada, nada. Tampoco soporto el ajo, la cebolla, el jitomate y el pimiento morrón verde. Hasta ahora eso es descubierto porque lo que he hecho y lo que se recomienda hacer es probar de todo, todo, todo lo que puedas. Aunque no te haya gustado antes, puede que ahora sea tu salvación. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que poder decir. Ah, y otros estuvieron diciendo que sí, sí, esta es mi voz o que... O sea, creían que iba a decir que lo que me había afectado era la voz. Y no, mi voz es así. Lo siento. Parece de ratón, lo sé. Pero bueno, eso no va a cambiar. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo así, me la pueden hacer por aquí, por los comentarios y ya yo la responderé en un video o algo así. También les puedo hacer como un menú a todos los que sufren de esto. Les puedo hacer un menú de lo que yo puedo comer y pues eso tal vez los ayude bastante. O lo que como en un día teniendo...